hola cómo estás vengo llegando en este momento acabo de llegar cerré la puerta puse todas las cosas para poder grabar desde una tienda de retail que probablemente con la bolsa tú te vas a dar cuenta quién es porque mandé a comprar desde el otro extremo de allá del centro de chile a este extremo sur una oferta que hubo en un ciber de aqua de yo pero el parfum no lo conozco he escuchado muy buena referencia pero al precio que estaba como yo soy coleccionista dije tengo que comprarlo vamos a hacer lo siguiente voy a hacer el unboxing lo vamos a ver entero y lo voy a comparar con mi aqua de yo profundo y este no lo he reseñado todavía en el canal este lo compré hace un tiempo no me gustan mucho a mí los perfumes marinos qué sé yo y este es bastante marino por eso es que no lo pesco mucho como se dice no lo pesco mucho pero este parece que es más más fresco que marino bueno vamos a ver estamos hablando solamente por hablar aquí ha llegado me fijas venía por avión seguramente así que viene un poco estopeado en la caja pero vamos a abrirlo inmediatamente y vamos a contar si bien esto ya viene y viene en este set en que viene uno de 200 ml y uno de 30 aqua de yo parfum de yo jornal veamos mira cómo viene la caja fíjate o sea pero todo esto a mí me da lo mismo porque tú sabes que yo las cajas incluso tiendo a botar así que siquiera me preocupa viene dentro de esta cosa de cartulina blanda ¿no es cierto? ahí viene el lobo de qué sé yo y viene así esta es la presentación en un plástico muy pausperlino que suena mucho como te voy a dar cuenta ahí y vienen las dos botellas este que debe ser como para viaje probablemente y el original de 200 ml que es el que vamos a hacer el unboxing por acá viene un sello de A5 no me gusta mucho tener un sello de A5 porque de repente hay malas lenguas pero no yo creo que un pequeño código QR acá quien lo importó acá abajo distribuido preservadamente por blablabla por el lado muchas palabritas y cosas me parece que este se puede se puede recargar así que la recarga se debe vender separadamente que es lo que dice ahí un celofán común corriente la caja como casi todas las cajas de agua de Dijó blandita sin ninguna pretensión aquí lo que importa claramente es lo que está dentro negro todo ahí está la caja sale y viene entonces nuestro amigo Acuadillo Parpam la botella es igual que las demás pero siempre con sus colores distintos en el caso de profondo es una botella azul de un solo tono de arriba a abajo en este caso es negra o pizarra y va bajando va decolorándose digamos en degradé hasta ser casi transparente al fondo casi casi y el fondo fondo total la tapa es una tapa de plástico maciza viene aquí el sello que tienen todas las tapas cierto en el esprayador también está el sello el esprayador es plateado la tapa tiene imán te fijas que yo la dejo ahí y sola cierra no yo no necesito cerrarla ahí la voy a dejar así y la voy a dejar de aquí cierra sola no necesito apretarla pero no mira fíjate que a pesar de que son 200 ml y que la botella es pesada puedo hacer un juego un poco si le hago fuerte seguramente se va a caer pero ayuda ayuda bastante o sea al menos para levantarlo un poquito y poner la mano debajo no hay ningún problema y vamos a lo fundamental primero al quinto salió un poquito inmediatamente te puedo decir que me gusta más que él así de entrada lo primero tiene tiene esas notas marinas si las tiene no 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 puedo negarlo pero en la salida es un perfume fresco claramente fresco marinosos con nota acuática si eso es un hecho pero que está inmediatamente junto con eso acompañado acompañado de un cítrico del tipo limón bergamota por ahí ya luego como ocurre con todos los acuadilló hay un tono especiado de tipo romero que eso tiene acuadilló desconocido que tiene romero y tiene este también digamos entonces que por decirlo de alguna manera la base del acuadilló número uno en la original como que estaca tiene además un tono incienzoso incienso que le da una sensación bien bien agradable como como una calidez a esta cosa fresca inicial como una calidez eso es lo que le da un cuerpo y una calidez y desde tú sientes que vienen de abajo unas flores una cosa floral pachulí tú hueles un pachulí que endulza y hace una cosa redonda rico muy rico perfume sí si ves que de pronto cambia un poco la luminosidad del video estoy en la patagonia está un poco nublado y de repente pasan las nubes y de repente se despeja entonces puede ser a pesar de que tengo el halo del ojero no es capaz por si acaso como es un video en vivo en directo no en vivo en vivo después lo corto lo edito para para ponerle las cosas nomás pero el video mismo no se corta así que ya te ofrezco las disculpas del caso mira super rico el perfume la verdad yo sé que es caro es un perfume caro pero yo tuvimos la suerte alguno de pillarlo por ahí en un día de ciber hace ya cuánto tiempo que pasó 20 días de ciber y venía este de 200 ml más este de 30 ml y costaba 100 dólares todo así que aproveché y dije me lo voy a comprar ahora antes de cortar para dejarlo descansar voy a aprovechar de reseñar un poquito el profondo que no lo había hecho como te digo porque no me gusta mucho la botella viene en una cosa parecida a esa pero con la diferencia que esta no tiene imán ya vamos a sacar un papelito y vamos a ver esta no tiene imán mira cómo será que lo uso poco que se nota que mira aquí está un poco sucio primero y después fíjate como tiene ahí unos restos seguramente había quedado en la tapa algún poco de perfume lo voy a limpiar después de que corte el video perdón amigo es que no me gusta tanto pero vamos a reseñarlo el esprayador es un buen esprayador tiene muy buen volumen de esprayador yo debo reconocer una cosa que les he dicho más de alguna vez que no hay que hacerlo pero yo lo hago y lo hice porque soy coleccionista porque me gusta tener perfumes y que se yo pero para la gente que no es tal mejor que no lo haga y es que este lo compré principalmente por el hype que le dio nuestro conocido perfumista chileno Andrés Croxato le dio tanto color en el profundo que un día pasé estaba en Argentina en una cosa que hay un duty free y lo miré estaba en que se yo en ese momento acá en Chile había costado 100 dólares este que es de CNBL eh CNBL si no lo digo si y estaba en oferta en 60 dólares por ejemplo así que lo compré lo compré estaba cerrado lo compré me lo compré y efectivamente que es lo que ocurrió mira este perfume estamos hablando de profondo no es no es un perfume malo es es la base del mismo acuadillo el mismo la misma base pero acá acá está primero super lativado por decirlo de alguna manera esas notas marinas eh acuáticas casi osónicas que a mí a mí personalmente no me gustan mucho acá es menos acá es es más dulce más más amable este es mucho más mucho más marino este es un perfume mucho más marino de hecho el color azul te lo dice azul marino o sea esto de Fentemar va al mar de Fentemar entonces claro están los cítricos está ah indudablemente está el romero no hay ninguna duda hay una cosa floral también hay hay almizcle hay aquí hay ambroxán más ambroxán que acá acá debe haber algo pero no se nota aquí se nota el punch que te da el ambroxán del almizclado y este este por ejemplo no le huelo yo incienso como este si este está inciensado eso es lo que lo hace como más dulce este lo hace más más marino más azul un perfume más explosivo no sé si se quiere puede que a ti te guste mucho más ese incluso o sea evidentemente porque es una cosa de gusto es un muy buen perfume no tengo nada que decir de eso pero a mí no me gusta este lo encuentro como te digo más más hacia el lado de lo que a mí no me gusta me cambio este amigo no este me lo encuentro mucho más hacia hacia la cosa más dulce y un poquito más como te dijera yo menos menos marina y menos potente menos con menos pegada bueno aqua dijon parfum que es quien da base al video y profondo que es con quien se está comparando en esta vez los vamos a dejar descansar dejémoslo ahí viene el relojito no viene el relojito yo siempre hago así pero en realidad porque yo lo veo así pero ustedes cuando lo miran tienen que verlo así porque está hacia el derecho viene el relojito y te digo cuánto rato pasó y a la vuelta y vamos a ver qué pasó con esta maravillosa fragancia en el papel damos un segundo y ya bueno y qué pasó después de dos horas y media tranquilo al aire cerradito todo con nuestro querido amigo aqua dijon parfum vamos a averiguarlo justo te cuento te cuento que corté el video anterior lo corté guardé las cosas ahí encima dije y dije y por qué no lo aprovecho y me puse un poquito de cada uno un solo spray en cada una de las muñecas en ese momento hace dos horas y media tampoco me he vuelto a leer un poquito para ver cómo está pero ahora hace ya más de una hora que no me vuelo así que también va cómo pasó qué pasó con ellos en mi piel que lo más probable que no quede nada porque mi piel es muy mala como siempre te he contado pero tenemos a los papelitos que nos ayudan partamos con aqua dijon parfum que también esplayé profundo primero este muchacho aqua dijon parfum veamos qué ocurre ya mira a ver primero hay hay bastante perfume sí bastante perfume queda en el papel me recuerda mucho 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 el adn base de aqua de yo el original el primero digamos tiene fíjate han bajado bastante las pocas notas marinas que tenía porque tenía pero no tantas como el otro pero tenía y bajaron así que en este momento desde mi perspectiva por lo menos tú sabes que a mí no me gustan mucho esas notas entre marinas y cosas raras que lo que era lo más rico la parte inciensada el incienso el pachulí que tenían como de base están como un poquito más presentes ahora queda algo de cítrico del tipo de la bergamota sobre todo ahora recuerdo que al inicio era como el che limón y bergamota pero ahora es más más bergamota para ese lado se va más y la nota especiada el romero que tenía que era bien bien preponderante no está tan preponderante ahora está un poquito más bajo y las notas florales están como a la altura por lo tanto quedó como un aqua de yo un aqua de yo el normal pero un poquito más cálido por el incienso y no tan especiado como al inicio entonces un poquito más floral también por ahí va la cosa pero rico muy muy rico aqua de yo parfum veamos qué pasó con aqua de yo profundo que te acuerdas que tiene esa nota que a mí no me gusta voy a tratar de averiguar cómo se tengo un nombre por ahí siempre se volvía un nombre súper raro voy a tratar de averiguar y lo voy a escribir esa parece que es una de las moléculas que tiene los perfumes que a mí me molestan parece por lo que he ido averiguando pero no estoy seguro mira se me llegó en suciana y fíjate te acuerdas que te dije que estaba sucio bueno quedó sucio no importa porque el olor claro se fija está súper presente todavía esa molécula esa molécula que le da la sensación muy parecido a a lo que usan al parecer en los fabricantes en los detergentes de ropa una sensación a limpio entre limpio y y acoso limpio y acuático marino no sé que se junta todo y eso a mí por lo menos a mí no me gusta y fíjate que dentro de entendiendo que un súper rico perfume porque se parece harto al ADN inicial de aqua de yo tiene esa nota que a mí me molesta ahora haciendo abstracción de esa nota el resto es en este caso es muy parecido al aqua de yo también pero con esa onda marina mucho más importante que en este caso porque acá más que marino se fue tiene unas notas marinas sobre todo al inicio pero después se fue entre atalcando atalcando e incienzando permítaseme el neologismo o sea tiene harto de incienso lo que lo endulza en cambio esto no tiene no tiene incienso tiene un poco de almiscle y y ambroxan que el ambroxan además hace que esta nota que a mí no me gusta como que explote y se note más y eso lo hace ser más marino mucho más fresco de hecho al menos en este momento pero a mí a mí parecer desagradable pero porque soy yo no me hagas caso porque es una cosa mía a mí no me gusta a mí no me gusta este perfume a mí no me gusta David's Cool Water no lo soporto a mí no me gusta Nautica que a muchos le encanta a mí no me gusta tuve una la vendí así lo vendí chavo entonces Sauvage Chanel nada eh tú sabes por qué tiene que gustarme no me gustan y eso es todo ahora qué pasó en mis manos o sea en mi piel veamos ya te digo inmediatamente que puede ser que porque acabo de doler los de aquí y entonces haya un poquito de que se hayan tapado un poco los receptores tan saturados entre comillas pero no huelo nada adicto y sincero tal como lo dice no huelo nada ya mira aquí es nada nada y un pili chiquitito chiquitito escondido de agua de yo normal así como pero como que como que yo sé que me pusieron agua de yo si no no y a este lado porque a este lado me puse profundo un poquito de esa nota desagradable pero casi nada y el agua de yo así como de base pero está ahí escondido dos horas y media mi piel no queda insisto mi piel es pésima para esto no sirve y por lo tanto no es un buen parangón pero sí te puedo decir que al menos con estas formulaciones lo más probable es que no sean de una duración muy muy importante es lo que te puedo decir es lo que te puedo señalar si tú me preguntas a ojo cerrado gana lejos a mí porque a mí no me gustan tanto los tonos marinos si te gustan más marinos lo más probable que te guste más este yo me quedo con mi amigo nuevo aqua de yo pro perdón parfum y no con profundo espero que te haya gustado este vídeo lo hice con todo cariño acababa de recibir esto por lo tanto tenía que hacer el unboxing sí o sí y aquí está para ti aqua de yo parfum y una comparación también con aqua de yo profundo que estés muy bien cuídate perfúmate y nos seguimos viendo aquel día chao, chao y 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